Hola amigos de Mirta TV, ¿cómo me les va? Tengo un tema de importancia a tratar en este momento y quién mejor para decirnos con el señor Pedro Iván Serrano. ¿Quién es el señor Pedro Iván Serrano para las personas que no lo conocen? Él es el presidente de Agotegu y gerente general del Hotel Cinco Estrellas, uno de los mejores hoteles de aquí de Guayaquil, del Hotel Sheraton. Así que con él vamos a estar hablando el tema de las vacunas. Señor Serrano, ¿cómo me le va? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, porque esto se transmite por el canal de YouTube de Mirta TV, que usted lo puede ver a cualquier hora del día y de la noche. Un gusto estar aquí con ustedes, un gusto y muchas gracias por la oportunidad de compartir nuestras, nuestra situación, nuestras inquietudes, todo lo que alrededor del tema de la salud y de la economía turística y hotelera pues estamos llevando. ¿Cómo ve, señor Serrano, el tema, si bien es cierto, Guayaquil? Nuestro hermoso Guayaquil, donde estamos, donde está este hotel, vive un 60%, 70% del turismo. Eso se va a reactivar poco a poco, porque recién prácticamente estamos con presidente nuevo y con todas las buenas vibras que él nos pueda dar, que él nos pueda, todas las esperanzas puestas en este gobierno del señor Lazo, donde se, ya lo tenemos posteado incluso en los canales digitales, las personas que tenemos, la prensa escrita, que está trayendo 700 mil vacunas para que la mayoría de la población, no digamos al 100%, pero sí un 90, esté vacunado. ¿Qué opinión le merece? Y usted como presidente de Agotegu, ¿qué es lo que le pediría al gobierno central, al Ministerio de Salud o al, por qué no, al Ministerio de Turismo también? Sí, es, es halagador sentir un aire de esperanza con la llegada de un nuevo gobierno, porque en 14, 15 meses que lleva la pandemia nunca hemos tenido ningún apoyo del gobierno y todo pues se fue en ideas y en buenas intenciones. Créame que ese aire de esperanza lo hemos sentido, lo hemos sentido no solamente con, con el negocio propio, sino con la intención de ver ya Ecuador como un destino interesante desde el punto de vista de inversión o cosa parecida, es muy importante. ¿Y todo por qué? Porque hay un cambio de espíritu, eso es muy importante. Primera vez, y creo que fue el acuerdo 000001 del Ministerio de Turismo, donde el turismo está como prioridad para ser parte del programa de vacunación. Eso es muy importante, porque igual en 14 meses no, nunca. ¿No sintieron el apoyo ustedes, el gobierno, a de antes? No, en 14 meses nunca se logró. Aquí fue una medida casi inmediata, lo cual pues nos da también otra esperanza adicional, porque la vacunación hacia el turismo hoy en día es más que, más que salud es un problema económico, porque igual medidas económicas a favor de nosotros o de la hotelería o del turismo en general tampoco existieron o no han existido concretamente. Pero es económico porque permite que la gente tenga confianza en visitarnos. Y si hay confianza en visitarnos, pues va a haber ocupación hotelera. Se reactiva la economía. Se reactiva la economía en general y la hotelera y la turística. ¿Quiénes ganan? Pues ganamos todos. Todos. El que viene, el que atiende, el que recibe, o sea, es ganancia general. Que eso va a ser el, yo creo que el, el esquema general, porque país que tenga confianza, creo que la gente va con eso, con confianza a visitarlo, ¿no? Ya sabemos que en Estados Unidos muchos de las ciudades ya no usan mascarillas, señor Servano. Bastantes. Uno ya está por decreto que se puede salir sin mascarilla si uno tiene las vacunas correspondientes. Nueva York también. No, y uno ve los, en televisión, los, los eventos que están en vivo, no solamente están con muchísima gente, sino que ninguno usa mascarilla. Y eso, y eso es interesante. Escuchaba justo en este momento las noticias de Colombia, por ejemplo, de la parte médico. Como ya han vacunado la primera línea casi a toda, el día 25 de mayo no hubo un solo, una sola persona del área de salud infectada, por ejemplo, cuando normalmente no, no bajaba de 500 infectados en el área de salud. El 25 de mayo pasado no hubo ninguno, porque ya está todos vacunados. Fíjese el efecto tan positivo hacia la salud en este caso. ¿Usted, señor Servano, como presidente de Agotego, repito, no importa la vacuna que sea para vacunar a la población, o ustedes de pronto están exigiendo la de aquí, la que la Pfizer, por decirlo, que esa son dos, sabemos que son dos vacunas, o la China que es una sola, no importa cuál sea el asunto, es la vacunación. Sí, yo creo que no tenemos derecho a exigir marca en estos momentos, ¿no? Hay algunas personas que de pronto dicen, esta de aquí me inspira más confianza que la otra. Sí, es verdad, se siente en general, ¿no? Y hay preferencias por lo que uno escucha. Creo que en general, mientras sean aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, todas son buenas. Creo que no hay diferencia, ¿no? O sea, que la que venga. Lo importante es llenar la masa de vacunas, llenar el pueblo con la vacuna, eso va a ser la solución. No hay otra, no hay otra, ¿no? Eso es lo que alternativa para usted, no encuentra otra vía que de pronto diga, bueno, de pronto si no está la vacuna a tiempo con los cuidados. No, tiene que ser la vacuna. No, la vacuna es el elemento final del proceso. Nosotros venimos aplicando medidas de bioseguridad desde el año pasado, comienzos de la pandemia. Medidas de bioseguridad que se han establecido en protocolos que han enviado y puesto a exigencia, digámoslo así, de nosotros, de parte de las marcas, con el COE regional, en el COE nacional. O sea, tenemos medidas de bioseguridad a lo largo y ancho de cada hotel de la ciudad. Y muchos hemos logrado certificaciones a través de, por ejemplo, Buro Veritas, SGS, el mismo gobierno, el Ministerio de Turismo hizo una, también otro avance sobre el tema de tener control y seguimiento de todo lo que era lo que son procesos de bioseguridad, ¿no? O sea, que hemos cumplido con muchas cosas. Hemos tenido que incluso hasta importar equipos especiales que nos pedían las marcas para hacer el tratamiento de las habitaciones, de los baños, áreas públicas, salones, etcétera. O sea, más preparados que nosotros. Eso no quiere decir que dejemos de usar tapabocas, que no tengamos distanciamiento. O sea, lo básico se mantiene y creo que se va a mantener por algún tiempito todavía a nivel universal. Finales del próximo año, dicen los entendidos en la materia. Este y finales del próximo año 2022. Es posible, ¿no? Esto es gradual, de todas maneras, ¿no? Ojalá que entre más pronto sea, pues, lógicamente mucho mejor. Pero que, es que, digámoslo de alguna manera, una muerte es mucho. Una muerte es mucho. No debería haber, ¿no? Y tenemos que tomar todas las medidas porque creo que más de uno ha pasado por esto. Yo mismo he estado hospitalizado y es terrible la situación de convivir con un medio donde el vecino se muere y al otro le entuban y uno también está esperando la entubada, ¿no? De alguna manera que afortunadamente... El pánico. Sí, el pánico psicológico, ¿no? Incluso que uno tiene sobre el tema, ¿no? Y uno ve en medio los amigos, los familiares. O sea, empezamos todos a tener una resiliencia de la situación donde tratamos de superarla con buena cara, por decirlo así, a pesar de lo malo que nos está pasando, ¿no? A parte de la tristeza y el dolor, ¿quién no ha perdido un amigo, un familiar, un vecino? Estamos totalmente de acuerdo, señor Serrano. ¿Cuáles son las... Tras cámaras, le decía el señor Serrano, ¿cuál es su planteamiento? ¿Cuál es la exigencia? Me dice que la exigencia no, pero es que a veces uno sí debe de poner encima de la mesa y exigir como autoridad que ustedes, no solamente de Agotego, sino de aquí, de uno de los hoteles más nombrados de aquí de Guayaquil, ya se viene... El Día del Padre ya estamos a la vuelta de la esquina, pero ya se viene julio, que julio son las fiestas de Guayaquil, donde Guayaquil se engalana, donde los hoteles se llenan, donde hay la comida criolla. Entonces, uno quiere tener a todas las personas con esa diversidad, gente que se viene específicamente del exterior para pasar las fiestas de julio aquí, señor Serrano. ¿Qué sería? ¿Cuál sería su exigencia? A mí me gusta esa palabra, ya que no lo atienden a uno como es debido, entonces uno dice, bueno, vamos a exigir un poquito, vamos a golpear puertas. Sí, el hecho de que nos tengan ya como prioridad ya es un logro grande dentro, digamos, dentro de lo que usted dice, exigencias. Esa primera parte es teórica hasta ahora, porque hasta ahora no hemos recibido ninguna vacuna. Esperemos que para, en cuestión de 100 días prometió el presidente 9 millones de vacunados. Si eso se logra, estamos haciendo un avance gigantesco. Tecnológico. Sí, ¿con cuál vacuna? Con la que sea, mientras nos vacunen, la que sea. Y ojalá podamos, como usted dice, que en las festividades próximas a venir tengamos la oportunidad de estar libres de tener al menos más confianza en salir, movernos, ir a un restaurante, ir a cualquier lugar, ¿no? Porque estamos, el mundo está agobiado con lo que está pasando, ¿no? Es decir, de hecho, es un hecho que nadie estaba preparado, nadie sabía que esto iba a llegar, ¿no? Esto es como algo que, o sea, por más que no estaba preparado ni el que la inventó. Menos nosotros. Estábamos todavía en 2019. Hay gente que dice, bueno, no sabíamos que éramos felices hasta que llegó este momento. Pero bueno, solamente Dios sabe el porqué de la situación, quién es el culpable. Aquí no tenemos que buscar culpables, sino dar soluciones, dar soluciones. ¿Cuáles son las soluciones? Son las vacunas. De acuerdo a muchas personas, porque hay otras que tienen el criterio adverso, pero las vacunas es importante. Y yo creo en el señor presidente, porque él desde el primer momento se puso en su despacho a trabajar. Y eso es lo que él, él, esa es la seguridad que él le va a dar a todos los ecuatorianos que votamos por él para que tengamos esa confianza, esa seguridad de ir y venir y se reactive la parte hotelera. Sí, ojalá sea así. Eso es lo que todos esperamos. Tenemos fe, tenemos confianza, tenemos ganas de seguir adelante. Tenemos ganas de volver a ser como antes, de reingresar a las personas que dejaron de sus puestos de trabajo por esquemas de costos y gastos y de subsistencia. Ojalá que pronto retornen a sus trabajos y volvamos a la normalidad que siempre hemos tenido, de moverse, de viajar, de recibir al viajero, de volver a los congresos, a las convenciones, a lo que social y turísticamente se estaba dando y que venía andando bastante bien, especialmente en la ciudad de Guayaquil. Señor Serrano, con qué persona usted se dirigiera, por decirlo así, sus palabras, estamos casi terminando ya esta entrevista, yo creo que estamos claros en la situación, el tema de las vacunas, hay que tocar puertas, presidente del COE, la alcaldía, ministro de turismo, ministro de salud. ¿Con qué persona usted cree que sería más loable para que las vacunas lleguen? Porque si bien es cierto, es el ofrecimiento, todavía no están las vacunas pues para este sector. Importante sector de nuestro país. No, con la persona que funcione, cualquiera que ella sea, porque esto es de resultados, esto no es de ni de súplicas ni de algo parecido, esto es de resultados. Menos burocracia, más eficiencia y efectividad en los procesos de poner vacunas. Es tan importante el sector turístico como el de salud, como de la comunidad en general que esté vacunada. Creo que hay que empezar con fuerza. Y usted como primer personero de Agotego, entonces, ¿se dirigiera a cualquiera de estas personas que hemos nombrado? ¿O tiene alguna persona que usted ya ha hablado de pronto y le han dicho, bueno, sí, vamos a tomar cartas en el asunto? No, como le digo, hemos tratado por todos los lados, el Ministerio de Turismo desde hace mucho tiempo con comunicaciones solicitando ayuda, con el municipio de Guayaquil, con el municipio especialmente, cabe resaltar que nosotros mantenemos una reunión, una mesa técnica, desde hace 15 reuniones, porque creo que esta semana hacemos la número 15, donde hemos estado viendo todos los avances y todos los… y también logrando de pronto analizar los acuerdos que sacan, porque nos han afectado bastante. Tanta, tanta ambigüedad en los textos como cambios, lo único que ha generado es que el mercado se desoriente, y en ese sentido nos afectó diciembre totalmente en eventos, nos afectó el Día de la Madre, pues estaba todo confinado, nos afectó las graduaciones, porque también estábamos en cierres tempranos. Nosotros, ahorita, ahora estamos casi que en condiciones seminormales, estamos en nivel 2, que es como la alerta naranja, donde tenemos que cuidarnos más para pasar a alerta verde, digámoslo así, a pasar a una vida mejor. Esperemos que sí, parece que los indicadores están funcionando positivamente, y de ser así, yo creo que si llega la vacuna y empieza a recuperarse aún más la fe y la esperanza, yo creo que estaríamos sonriendo en poco tiempo todos en Ecuador. Señor Serrano, la fe y la esperanza es lo último que debe de morirse. Una persona que no tiene fe, pues eso es lo que yo siempre digo, no esté en nada, la fe mueve montañas, una montaña no se mueve si uno no tiene fe. Primero fe en Dios, luego en nuestros gobernantes, que ellos son las personas que nos van a guiar y nos van a dar esa tranquilidad, esa paz que todos los ecuatorianos y el mundo entero es lo que necesitamos y es lo que queremos para que se reactive la economía como está pasando en otros países. Así que la idea está dada, hay una exigencia, una súplica, una idea para los señores que nos están gobernando, Ministerio de Salud, Ministerio de Turismo, Alcaldía, Subsecretaría de Salud, el Presidente del COE, todos ellos sabemos desde el Presidente de la República de que la parte hotelera es como el corazón de Guayaquil. Guayaquil se mueve mucho con el turismo y si la gente no está temerosa de hacer un viaje al Ecuador, entonces no vemos cómo se va a reactivar nuestros hoteles. Así que nuestra parte turística. Así que ya vienen las festividades de julio, de ahí las de octubre. Entonces, que queremos ver un Guayaquil más alegre, más feliz. Ya las personas, como dice el señor Serrano, con el distanciamiento, la mascarilla, pero sin el miedo. Entonces, lo dejamos con el micrófono y muchísimas gracias nuevamente por atender la invitación con el señor Serrano. Él es el presidente de Agoteú, repito, y quiere lo que él aspira y espera del gobierno central. Ya, muchas gracias. La oportunidad es preciosa para contar todo lo que nos está pasando. Esperemos que en poco tiempo nosotros, ya no estemos hablando de la vacunación, más bien de proyectos, de inversiones extranjeras, de alicientes, de poder bajar tantas cosas que hoy en día están frenando que la gente venga pensando en Ecuador, invertir y hacer patria, ¿no? Hacer hotelería. De verdad que muchas gracias. Una linda oportunidad y espero que nos sigamos viendo por su canal. A usted, señor Serrano, muchísimas gracias. Estamos dando por concluido esta interesante entrevista que usted la puede ver en www.mirtatv.com. Con cámaras de May Vallejo, reportó para ustedes desde uno de los mejores hoteles de Guayaquil, el Hotel Sheraton, Mirta Cabanilla, de Mirta TV. ¡Gracias por ver el video!